Estamos en el 2018 y una de las cuestiones importantes de este año, 2018, es que todavía, y porque rima, el culo te abrocha. Y claramente este es un video realizado con un celular del año del pedo que no tiene absolutamente ninguna herramienta de diseño para desfigurar la imagen. Por lo tanto, lo más probable es que lo que estás viendo sea puro Photoshop. Photoshop. No sé, pero hay como una tendencia en el culo del mundo a que todo salga para el idem. Y sin embargo, es un chiste, ¿no? Porque están todos los partidos juntos en la UBA que determinan todos los medios de comunicación. Y los medios de comunicación determinan a su vez a todos los partidos políticos. O sea que están todos con el macrismo, con el gobierno actual. Lo cual de gracioso tiene poco y de chiste tiene nada. Sin embargo, JETE, la organización gremial de los tachos, que es lo que salen a zarandear cuando bailan reggaetonto. Moviliza, todavía moviliza y sigue ganando premios Walsh. Que deben ser los premios María Elena Walsh, porque de Rodolfo no tienen nada. Pero bueno. Show me the money. ¡Gracias!